Una historia digna de contar, una historia que nace al oeste del Valle del Sol, pero que hoy se da a conocer en Europa. Acompañado de su familia y amigos cercanos, el promesa del futuro Richard Ledesma, que acaba de firmar con el PSV de Holanda, regresó esta semana al club que lo vio nacer como jugador cuando apenas tenía seis años de edad, al Club Tigres, que tiene su base en el barrio al oeste de la ciudad de Phoenix. Estoy contento mirando a todos los niños jugar y estoy orgulloso de que Tigres todavía no hacen, está en mi corazón, Tigres, es donde empecé. Aquí empezaste, ¿no? Desde muy pequeño. ¿Cómo ha cambiado tu vida en el último año? ¿Ya sabes lo que está sucediendo contigo? Firmar con el PSV, ¿cómo te sientes? Estoy emocionado, estoy listo a jugar con el PSV porque es mi sueño, toda mi vida, de seis años. Y lo más importante, que no se olvide que salió de aquí, se acordó del lugarcito donde entrenaba. Y eso es muy bonito, Karen, que está allá en el baño más grande, ¿verdad? Se recuerda de dónde salió. Por momentos paralizó el Parque Cielito ante las cámaras de teléfonos, celulares y miradas de los presentes. Orgullo de su familia que vive y disfruta lo que ha conseguido este joven que acaba de cumplir el sueño de jugar en Europa. ¿Su nombre, generalmente? Me llamo Marta Salais, su sordena. Sí, lo que menciona usted de Estados Unidos, ¿no? Las oportunidades, ¿no? Sí, yo le doy gracias a Dios porque gracias a Estados Unidos somos lo que somos. Y yo muy orgullosa, me llegó mi nieto y yo les pido a las mamás, a sus papás, que los apoyen el 100% porque vale la pena. ¿Cuál es el mensaje para las mamás? Que los apoyen el sacrificio, vale la pena. Yo sé que es mucho sacrificio, me perdí yo de mucho, al igual que mi esposo y los niños, pero vale la pena. Apoyar los sueños, ya sea el fútbol o sea lo que sea, siempre apoyen a sus hijos y estén ahí por ellos. Usted lo acompañó, Landa, descríbame esa emoción. Sí, sí, fue muy emocionante y fue muy difícil no llorar de la emoción y todo, pero sí, 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 fue algo inolvidable. No, pues, algo increíble y pues, todavía como dice usted, no me la creo, pero Dios es grande y aquí estamos. Debemos de apoyar a los niños para que en un futuro puedan hacer algo en su vida y no es fácil, pero ahí estamos. Y eso es para que los papás también apoyen a sus niños, apoyen, hagan algo por ellos y podamos lograr que haya más rechazos de él. Vino a traer un mensaje de motivación y esperanza a todos los niños a decirles que sí se pueden y que aspiren a cosas grandes y que no dejen de soñar como él lo sigue haciendo. Claramente, aquí es donde nací, como desde los 16 años, como dije yo, es, nada es imposible, eso, es mi vida, eso. ¿Y ya logras el sueño de firmar en Europa? Ahora el trabajo va a ser más, ¿no? Mucho más, estoy anocado de donde, quiero ir a Champions League con el primer equipo, con, en the English Premier League, en the Premier League, donde sea. Así. Así.